¡Hola familia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sérenme bienvenidos a un nuevo video en este canal! El día de hoy viajaré al pasado y les estaré mostrando toda una galería de fotos, videos y secretos oscuros de mi pasado. ¿Pero qué creyeron? No estaré sola y tengo a estos dos invitados. Estaré con... ¡Bien! ¡Y con mi mamá! ¡Así, caballito, a la casa de Fuerza, ¿por qué tu tú vio aquí? Porque nos revela todos sus secretos, todo su pasado, así que ¡comencemos! ¿Pero no hemos comenzado? ¡Vamos a comenzar rápido papá, con una transición épica! ¿A ver? ¡Mirá! ¡Babinia! Comenzamos con la primera foto, ¡mira quéole! ¡Losos cachetes! ¡Eras más cachetes que personas! Tenía demasiados cachetes Y tenía la boca súper pequeña Parecía un hipopótamo así Tenías un camón Así en la cotita Y así en burrito Ay, ¿qué les quiero mostrar más? A ver, vamos con la segunda Ay, qué bonito Déjenme un like si no creen que se ve ¡Se ve muy linda! ¡Vale, coque! ¡Miren su moñito! Ay, pero... ¿Qué tiene las patitas tan cortas? ¡Esa es una pereza! ¡Papá, no me dé risa! A ver, sí me dé risa Te ves tan tierna Y mira, esas manitas eran muy manutas Parecen unos nuggets de McDonald's ¿Pero no creen que tenía demasiados cachetes? ¡Ay, que te ayudo, bechavito! ¡Me empecé a llevar! ¡Papá, no me dé risa! 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 ¡A ver, siguiente foto! ¡Ahhh! ¡Miren a este pedazo de pelito! ¡Tú también has cambiado demasiado! ¡Miren esa foto! Y miren aquí a cómo es ahora ¡Está calma! Parecía un pie grato Y ahora miren que es un saco para mí Antes parecía un mamut Y ahora está súper pelona ¡Pelo, pelo, pelo! Déjala otra vez como un mamut ¿Me gustaba más? Sí, yo creo que me gustaba más Ahora... ¡Ahhh! ¡Ay, qué lejos! ¡Ya cogí! Para que sepan que yo siempre he sido una reina ¡Una princesa! ¡Pero la princesa de los cachetes! ¡Ay, papá! ¡Ah, tú sabes que tienes cachetes, mira! Esta se tiene más de los cachetes ¡A ver! ¡Ahhh! Esta foto es de mis favoritas Porque es para un moto de chiquita ¡Qué bonito! Siempre me han gustado las motos Y siempre me van a gustar Y aquí tenemos un claro ejemplo De que sí, porque estaba manejando Una Honda Invicta 31 Que era mi anterior moto ¡Moto no era una... ¡Bien! ¡Tú cállate, niña! Bueno, sigamos Y aquí no sabía escapar un yogur ¡Carajo, ese es eso! Y de hecho tenía la camisa Al revés ¡Aquí se ve la costura! ¡Qué pena! Mira, eso te estabas comiendo el yogur Por la nariz Yo creo que hizo ¡Mmm, está rico el yogur! ¡Qué asco! Sí, parqueroso, la verdad A ver... Siguiente foto ¡Ahhh! ¿Cómo? Puede ser que cuando me robe el auto De mi papá Con caldo tóxico Tiene que haber sido una... Manejando Manejando Así se dice así, manejando ¡A tu puta onda! ¡A la cara! Un momento Pero aquí quiero que hablar algo Este no es mi auto ¡Bien! ¡Hm! ¿En qué auto estabas tú? ¿Estás seguro? Uno de esos De los que... Se la pasaba a tu mamá Porque tu mamá se la pasaba Con muchos hombres ¡Es una bruja! ¡Una maldita en un fiel! ¡Ahhh! Pero es que la verdad No sé en cuál estaba ¡Qué vergüenza, tío! A ver, sigamos con la siguiente foto ¡Oh, esto es un video! ¡Esto es un video! ¿Cómo se va a decir? ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Aleluya! ¿Aleluya? ¡Aleluya! ¿Aleluya? ¿Y tú qué te creías? No sé, me creía Alguna especie de... ¡Guau! Un momento Vamos a repetir esto otra vez ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Aleluya? ¿Y tú qué te creías? Vamos con nuestro siguiente video Que es... Este de aquí ¿Ah? Enrique ¿Qué estabas haciendo? Me empecé a reír ¡Te estaba riendo! ¡Oye! ¡Eso es una loca! ¿Qué me empecé a reír de la nada? ¿Qué me empecé a reír de la nada? ¿Qué me empecé a reír de la nada? ¡Aleluya! ¡Y empezaba a reírme! ¿Qué carajas te pasaba ahí, Vale? ¡No lo sé! A ver... Yo intentando cruzar el patamano Soy un fracaso En el siguiente video, a ver... ¿Con una mano? Con una mano y me caí ¡Y casi se cae! Vale, estabas tan chiquita Sí Parecías un chupi plum ¡Solo cabecita! ¡Bien! De hecho, en este momento ¡Sigo en el mismo colegio! ¡Bien! 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 ¿Y ustedes qué? ¿Ya se han cambiado de colegio? ¡Sí, tienen el mismo! Yo nunca fui a la escuela ¡Y mírenme! ¡Soy el éxito! Es obvio que mi destino es el éxito ¡Bien! ¡Vente a irte a la escuela! Lo que pasa es que voy para la escuela Bueno, sí, es demasiado diferente En esas escuelas no te enseñan nada ¡Eso tuvo que doler! ¡Mejor! ¡Desplotamos trabajando! ¡Eso tuvo que doler! ¡Cállate, niña! ¡Continúa! ¡Digamos! ¡Mira! ¡La foto con Bruno! ¿Cómo era? ¿Cómo era Bruno? ¿Mira cuatro? Bueno, sí ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¡No! ¡Soy yo! ¡Me veo guate! ¡Es que tenías pegado demasiado largo! ¡Ahora no tengo súper corto! ¡No, Bruno! ¡Ese no eras tú! ¡Pero igual me veo guate! ¡Eso fue el cuerpo que te ha robado! ¡Exacto, Bruno! ¡Mentira! ¡Es mi cuerpo ahora! ¡Ay, no soy yo! ¡A ver! ¡Ese fue uno de los primeros videos ¡Eso es que grabé con Vale! ¿Recuerdas el golpe que me dio, parce? ¡Sí! ¡Me acuerdo de buen gancho! ¡De hecho, mi nariz ahora está así! ¡Recuerda el video! ¡Vamos a ver un fragmento de eso! ¡Quédate ahí! ¡Quieta! ¡No! ¿Lo vieron? ¡La cara de parte cuando le hicimos creer que Vale estaba poseída! ¡Fue uno de mis preferidos de ese YouTube! ¡Eso es que esos primeros videos sufrí demasiado! ¡Porque mi papá me empujaba a cada rato! ¡Bueno, continúa! ¡Porque tengo una graciosa idea en mi cabeza! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! ¡Ese día estábamos huyéndole al bosque! ¡Porque nos volvíamos perdidos! ¡Se nos había hecho tarde! ¡Sí! ¡Ahorita ya estaba súper asustada! ¡Pero seguía caminando! ¿Sabes qué? ¡No, pero te corre! ¡No, pero te corre! ¡No, pero te corre! ¡No, pero te corre! ¡Los payasos asesinos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pero entramos demasiado ahí! ¡No, perdimos la señal también desde entonces! ¡No sabíamos ni siquiera por dónde devolvernos! ¡Ese día tuvimos que correr muchísimo! ¡Caminamos por horas! ¡A ver, siguiente! ¡Ah, aquí también! ¡Aquí hasta ahora! ¡Pero no sabíamos qué nos esperaba! ¡Muchos payasos asesinos! ¡Así! ¿Por qué no estás bien? ¡A ver! ¡Mira, es una foto contigo, mamá! ¡Cuándo era un humano! ¡No mis primeras veces se miran agua! ¡Estaban en el agua nadando! ¡Y ese señor tiempo ronda! ¡Sí! ¡No me parece! Solo sé que el señor se acercó y yo, yo se la tengo. Y después de eso, me enojé porque tocó a mi hija. ¡A los guapazos! ¡Pero después dos tomamos una foto con ese señor rockstar! ¡Ahora, siguiente foto! ¡A los guapazos! ¡A los guapazos! ¡A los guapazos! ¡A los guapazos! ¡No tenías ningún diente! ¡Me extraño mis dientes de cuando era pequeña! ¡Sigamos! ¡Mira, contigo! ¡Ahí estábamos imitando animales! ¡Miren eso! ¿Qué? ¡Papá, es vivir, vale! No, no, pero la verdad estoy triste porque no tengo recuerdos contigo. Pues sí, no sé si tengo recuerdos con él porque Bruno nunca estuvo. ¡Vaya, es un asesino malvado y joda la papaya! Yo todavía tengo que ir con ustedes a los guapazos. Bueno, aquí estoy siempre con mi fotos y aquí terminamos con la que más me gusta. Ese fue el día que casi incendiamos a Oruno quemando chispitas. ¡Maldita, es que así me queman la cara! Pero ¿cómo te acuerdas? Oye, les tengo una propuesta. ¿Qué? ¿Y si vamos a reaccionar a los primeros videos de YouTube? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A correr! ¿Y tú qué esperas? ¡No te esperes! ¡No te esperas! ¡No te espero, niña! ¡No te esperas!